Música Se acaba de cumplir un año de la decisión del desarrollo de la mesa y se va a informar sobre los avances, los desarrollos pero también las limitaciones y explicar imagino yo que las distintas partes de la mesa explicar qué se ha avanzado, en qué no se ha avanzado y por qué para buscar mecanismos de superar justamente eso que no haya avanzado pero en particular tiene que ver con un desarrollo muy importante de los diálogos interculturales con ocasión de la acción de las comunidades campesinas para ayudar al pueblo barí a identificar determinadas formas de patrimonio cultural que son relevantes y que seguramente el pueblo barí no conocía porque este tipo de patrimonio cultural material especialmente está en territorio de las comunidades campesinas y hubo recorridos culturales, hubo, digamos, compartir experiencias que son vitales para entender que el diálogo cultural es necesario y además persiste. En segundo lugar, la idea de poder precisar el qué no se ha podido hacer y por qué no se ha podido hacer y justamente discutir y presentarle al tribunal seguramente propuestas de cómo se podría mejorar y avanzar en el proceso que tiene que ver en dos líneas generales con el saneamiento de la territorialidad barí y en segundo lugar con, en particular empezando con el saneamiento del resguardo barí y en segundo lugar con la constitución de la zona de reserva campesina que como dice la sentencia son dos derechos que están reconocidos pero que deben ejecutarse.